Dos mil cuatrocientos setenta Solo Dejémosla Pero sale más en la otra Como van noventa De la de caja Cuántos pidimos de eso? No, si salió que se tira lo de Por eso, pero van noventa De eso, noventa piezas Casi, o sea, también incrementa bastante En la de set, verdad? Si Son noventa piezas En esta y en esa Como seiscientos y algo de piso ¿Dónde está la perra? Para ver los juguetes Vos, Chocoyo, no vas a jugar No vas a comprar juguetes Para vos Tu hermanito Tu hermanito Todo es cierto, tu hermanito Como el gobierno le ha dado una tablet Solo con esa tablet pasa Jugando Mi hermanito Yo creo que todos los niños Porque también el de la casa Si juega o lo con esa tablet Pero son lugares que le van a hallar Para supletar Por eso Por eso Por eso Por eso Por eso Ah, quiero ver Si Vaya si Si, esta va a Porque mire Esa es Entonces Esta vale Cuento Cuesta es 7.80 Hay dos paquetes De 24 Vaya Pero a cinco Que se la dejen ¿Cuánto? 6.50 6.50 Pero a cinco Un dólar más Esa se le puso 7.50 Sale a nueve Por un dólar más Aquí se ve Más grandecito Viejo Si Entonces Después la agregamos Porque tenemos que agregar Una de las ¿Qué? Esta es 7.50 Esta es 10 De aquellas Agreguémosle viejo De aquellas ¿Y cuántas pido de estas? 50 también Solo una De esta siempre No, 50 No, 50 Ah, sí Hay tres casas Ah, pues ya no hay Solo muñecas De las pequeñas Así Bueno Ajá 15 Más Entonces Tenemos que agregar Ya sea de esta Está muy cara 50 No No Tenemos que agregar De esa barata Pero mire Y de esa El Z Que igual no sale ¿Cuál? No, porque ahí No, porque ahí No, 50 Miren Está valiendo 50 Y es movible Vaya Si lo dejan en menos Le agregamos De esa Te voy a hablar Ajá ¿De cuál de esta? Sí, porque está Ya El Z Grande 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 De dos 50 Pero no lo elegimos Porque esta Lo más barato Y caro Es 10 Sí Sí Nada No, es que yo no les entiendo lo que ustedes hacen de cuenta Sí No No, no es eso Están grabando Están vendiendo ¿Ustedes no dicen nada? No, usted está vendiendo Es que estoy vendiendo, estaba vendiendo la cuenta Ah Y es que Ah, entonces voy a negociar, ¿estás ahorita? Con mi tienda Mire mona Pruebe la calidad De mi De Miren la calidad De mi chicle Son buenísimos Pá Saben 100% a uva Ajá Están muy buenas A chicle A fracito Saben Ajá A fracito de dulce De dulce De uva Ajá Así saben Yo digo que le preguntemos a la niña Machuca De acuerdo cuando la gané 300 dólares aquí al viejo De aquí ¿A quién? Ah, la de básquetbol No le ha ganado ahorita Chila Chila Ah, es cierto Sí, sí Va a salir más cara Un gran repuesto De Allá la cocinera Para dar Y vuela Nada ¿A la tercera? Sí, la mete la niña Por un juguete, viejo Por un juguete, va Por un juguete Ah Puede ganar No se dice que le daría a eso Ah, es lo malo Vuela ¿Quién es la muñeca? ¿Esta, la gigante? No, no Que no era otra El otro ser es gigante, grande No, pero no Esta es gigante Yo escuché que a cuatro dijeron que le iba a dar Pero sí, está gigante Sí, está chula Mire, tiene el porte casi suyo ¿Ve? Pero está bonita Ajá Y está bonita Vale, sí, vale Sí, vale Sí, vale Sí, vale Sí, vale Ah, sí, está bonita Está mejor el otro que trae peña Sí, pero sí No, no es eso Es que estaban buscando el sed Aquel grande Que valía 14 o 11 Ajá Y la haramindí es este Ese, miren A haramindí es Ah, es el que Ando Yo digo que por la Para decir más variedad Pues algo que fuera como De esta calidad Ajá Yo digo que por llevar tantos años así Comprándolo a la niña Machuca Yo digo que en 10 Machuca se llama Puebla Llámale a la niña Machuca Usted No, porque todos los años Usted habla con usted No No, que es el trauma mucho Más que dice que es bien enojado Hola, sí Dígame No, el diablo porque Mucho le cuesta Explicar Fíjese que estamos Haciendo una recolecta Para unos niños necesitados Y queremos ver Si nos deja Y no son necesitados No, no son necesitados Ya el total, ¿verdad? A ver A ver si quiere Yo me estoy bajando ahí Vea Lo más que puedo Mira, vea Tómele una foto Con mi cara triste Así como Y usted se la manda a él Y le dice Vaya, mira Esta niña está triste Porque no quiere que Porque los muchachos Que están aquí La quieren dejar en 10 Pero Ah, pues así feliz Así feliz Con mi cara feliz Y si la madre le diga Mira, esta niña está contienda Porque queremos Que se la deje al 10 ¿Por qué no? No, no No, no se las niñezas 72 90 Para niñas grandes Casi 200 Es que para niñas grandes Que llevamos un poco Entonces Porque todos los primeros Cuatro que elegimos Son para niñas pequeñas Para niñas pequeñas Y es que están las grandes Están muy caras Ustedes Sí Están muy caras Las grandes 7 11 Ya le hemos tirado La llamada Sí Sí, llámene A la niña machuca Le dicen Mira, aquí están Estos chicos Que me compran Todos los años Dile usted Que gastan 2 mil 4 mil dólares En solo juguetes Y son clientes frecuentes Y hoy no van a gastarme 4 mil Ajá Dime Por ahorita Por ahorita 50 de estas Ya llevan de esas Y me dice cuántas piezas tenemos Y cuantos dólares 50 3 de 30 Ajá Ah, serio Sí, es cálculo Ah Bueno, regalo para hembra Son Ah Ahorita van 390 Y va a comprar 400 500 Digo Cuenta 400 Y 450 Y amiga latina Las que hay Es que no No, no No, no Se me cuantan Por ahorita Ajá Piensa Y cantidad En dólares Ajá Dígalo Pero la mano Está loca Luego le va a llamar Aña Machuca Aquí la voy a pagar Así En las manos ¿A cuál? ¿Cómo va a pagar En las manos? Estaba muy buena Imagínate Hacete una chilena Con las manos Ah, béisbol 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 No, pero una chilena Con las manos ¿Cómo chilena Con las manos? ¿Y cómo así Con el fútbol En las manos? Ah Con los pies ¿Va? No 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 duele Y la que teníamos Que llegue No 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 A mí los brazos Me duelen A mí los brazos Me duelen Es que los brazos Ajá Los brazos Los que duelen No me acordaba Que había un ojo Me dolía Ajá Ayer Ayer estaba diciendo eso Sí Higüepuchica Vale Amado ¿Cuánto? Tres mil ¿Y esas? ¿Qué? Solo en el de niña ¡Qué traje! Y falta el de niña Imagínense Vamos a gastar más ¿Por qué no piden Solo una No una sola Validad Ajá ¿Cómo? ¿De qué? No, es que lo bonito Es variedad Validad Todos los niños Van con el mismo Para escoger Ajá Es como la tarjeta Cuando va a estar grabando No Él no Él no Él no Yo sé Entonces Yo digo que Yo digo que le quite lo del IVA ahí A ver que es IVA El IVA Ya nos van a ir a montar así La gasolina La de almuerzo El flete que nos quiten ya con esto Lo hacemos ¿Qué flete? 367 367 piezas No Iban 300 y algo Va, dijiste 300 y algo Quiero ver Vaya Son 50 62 Iban Más en cuenta Serían 200 400 y algo 400 y algo 400 y algo No 12 Tendría aquí ¿No nos vaya a ser jarana? ¿Usted por qué? 412 Ajá Ajá No nos vaya a ser jarana 412 piezas Ajá Hasta ahí Claro Sí, porque si no No va a alcanzar el presupuesto Por ejemplo Si usted dice Vale Vamos a poner un caso Hay una bodega Y una remontada también De niña Ajá Ajá Cierto Para despachar eso también Allá en la bodega Ajá Niña De caso Ah, pero es que son más sencillas Sí, son sencillas Pero le pueden dar Amarme a ver Para despachar eso Hay un poni Ah, poni Hay un montón Digamos sencillito Poni Hay un montón Y Ya vamos a hablar Ajá Ajá Hoy vamos a los niños Hoy vamos a lo de los niñitos Ok Vamos 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 El gordo El favorito del gordo Sí Ajá Ajá Quiero verte Eso está bien Ah, es que yo no sé Qué es eso Pero lo quiero el mío Ajá Pues sí Sigamos Este es el del gordo favorito Ah No hay de esta pues Ajá O sea que esta es única Hola mío Sí hay pero Como Pero preparado Ah Bueno Pero les puedo averiguar Las cantidades Ah Ok Ya no hay caja Todo el del gordo Unidad Ok Tal vez salen unos A veces les gusta la victoria Este, este, este si me gusta Porque está grande Sí lo hice Pero yo lo puse ese Y Mire acá Ay Chepe Ay Chepe Qué barbaridad Chepe Está bonito Lo voy a poner Sí Pregúntale a Chepe Qué onda Para el 24 Chepe Qué, 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 qué Ya está listo Para el 24 Si nada falta No, no, no No le va Mire Ahora sí Hasta pues Sí No, no No, no No, no Pero ese día Es que no se acorde Nadie se acorde Va a ganar la mano de obra Va a ganar la mano de obra Sí la mano de obra Eso Sí Chepe ¿A qué hora nos vamos a ir ese día? A las 17 Pero desde el día anterior Vamos a estar Ajá Así como la vez posible Ajá Sí, vamos a ir Sin miedo al éxito De verdad Chepe Sí ¿No me están dando paja? No Para eso no es paja No, no Para eso Mira bien Todo el tiempo Mi cucho Va a ser inmaduro A ver Ah Ah De todo modo Chepe Cuando me pongo vuelo Es la noche Ajá Es cierto Ya no anda viejo Pasa usted pues Don Chepe No, no, no Yo ya estuve Soy una persona De bien Y honesta Honesta Fan de chistín Fan de chistín No Chepe La parte de chistín quedó más alto Chepe ahorita No, no, no Es que con respecto a este Me estaban preguntando Vale Pero ese día casi no hay 25 pies Solo 25 Está barato No, no es barato ¿Tiene barato? Si le quedan menos Pues sí, pero Para lo que trae está barato Ajá Pero en el pezor se nota que algo Está caro Está caro Es doble Para de bultosa la caja Porque ahí los juguetes Se sacan Si fueran en bolsa Fueran más baratos Yo guardo Ah, pues gente Estos son más baratos No, incluso este tipo Hay juguetes que vienen En bolsa Así de esta Esta bolsa La cobran más barata Las chistes Es lo que Es lo que O si traen cartón Acá O sea, todo eso Imagínese Como esto Y los niños No se fijan en la bolsa Eso con la rompen Bueno, por ejemplo Estos carros Si vinieran en un blister Así Llegaran a valer Casi 10 dólares Ajá Vuelan Ajá Se vinieran en una caja Así Así Qué caro Más de los desarmadores Aquí, ármenlos Sí, como 25 Pónganme la pieza esa 25 de desarmadores Me pasé Dios